Sean todos bienvenidos a mi canal, en el día de hoy vamos a elaborar esta preciosa asa con una puntada fantasía que yo sé que les va a encantar Si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un videotutorial nuevo y sin más que decir, nos vamos a la elaboración de este hermoso proyecto Vamos a iniciar trabajando con una aguja número 7 este es de 7 milímetros y un trapillo de 3 centímetros de ancho este trapillo es pluma de color rojo vamos a iniciar realizando un punto deslizado y vamos a tomar la aguja con la punta hacia abajo y le vamos a dar vuelta sobre el trapillo hasta formar una orejita encima del ganchillo tomamos la hebra, cerramos y ahí realizaremos nuestro punto deslizado vamos a realizar 18 cadenetas tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo así elaboramos las cadenetas entonces llevamos 1, 2, 3, 4 aquí tenemos 18 cadenetas no vamos a contar el punto deslizado, no y para subir vamos a realizar una cadeneta adicional que es la de subida vendría siendo esta cadeneta nuestro primer punto entonces sobre estos puntos de la parte de arriba vamos a realizar puntos bajos pero lo vamos a trabajar en la tercera cadeneta esta viene siendo la primera la segunda, la tercera ¿por qué? porque este punto vendría siendo nuestro primer punto lo vamos a contar como el primer punto entonces pasamos la aguja en la mitad de la cadeneta tomamos la hebra sacamos tenemos 2 orejitas en el ganchillo tomamos hebra y cerramos y aquí se alcanza a apreciar 2 puntos miren, este es el primero y viene siendo este el segundo vamos a realizar puntos bajos de la misma forma como ya les había explicado hasta llegar a el último punto bueno, ya hemos llegado al último punto vamos a realizar un punto bajo y este es el punto deslizado del inicio ese no lo vamos a usar aquí vamos a hacer una cadeneta al aire y vamos a dar vuelta al tejido vamos a trabajar en la tercera cadeneta primera, segunda y tercera recuerden que esta la estamos usando como primer punto pasamos la aguja tomamos hebra y realizamos y cerramos por 2 para realizar nuestro segundo punto bajo esta es la segunda vuelta de puntos bajos y los vamos a trabajar de la misma forma como realizamos la primera aquí ya hemos llegado al último punto si lo ven ahí miren no se nota casi pero miren aquí está formado el último punto pasamos la aguja por la primera la segunda orejita miren y ahí subimos y ahí tenemos nuestro último punto realizado bueno vamos a tomar hebra y vamos a realizar una cadeneta al aire vamos a darle vuelta al tejido y vamos a realizar nuestra tercera fila de puntos bajos entonces vamos a hacerlo tomando la tercera cadeneta para realizar el segundo punto bajo recuerden que el punto de altura es nuestro primer punto bajo esta fila también va a ser de puntos bajos de la misma forma como hemos realizado las anteriores y este es el último punto miren esta orejita que se ve aquí vamos a pasar la aguja por ahí tomamos hebra 2 orejitas en el ganchillo tomamos hebra y cerramos así realizamos nuestro último punto vamos a realizar 3 cadenetas 1 2 y 3 tenemos 3 cadenetas de altura damos vuelta al tejido vamos a realizar la decoración de esta hermosa asa para eso vamos a tomar vamos a contar estas 3 cadenetas como primer punto y vamos a tomar la hebra sobre nuestro ganchillo vamos a trabajar en el segundo punto que es este que está aquí primero y segundo pasamos la aguja tomamos hebra damos altura tomamos hebra nuevamente sobre nuestra aguja y vamos a pasar la aguja debajo del punto anterior que viene siendo aquí justamente debajo de ese punto vamos a pasar la aguja tomamos nuevamente hebra damos altura y aquí tenemos 1 2 3 4 orejitas en el ganchillo que hemos realizado más la anterior esta no la vamos a a tomar enseguida entonces que vamos a hacer vamos a tomar hebra y vamos a pasar por estas 4 ya hemos cerrado las 4 nos quedan 2 en el ganchillo tomamos hebra y cerramos ¿qué haremos en la siguiente? vamos a tomar hebra pasamos en el siguiente punto tomamos hebra damos altura tomamos hebra bajamos al punto que está justamente debajo del punto anterior tomamos hebra damos altura tenemos 4 orejitas en el ganchillo sin contar esta tomamos hebra cerramos por las 4 quedan 2 y cerramos por 2 vamos a realizar el siguiente punto tomamos hebra siguiente punto arriba este que está aquí pasamos la aguja tomamos hebra damos altura tomamos hebra pasamos por el punto que está justamente debajo aquí lo podemos ver tomamos hebra damos altura tenemos 4 orejitas en el ganchillo tomamos hebra y pasamos por esas 4 quedan 2 tomamos hebra tomamos hebra y cerramos por 2 esta es la secuencia que vamos a trabajar hasta llegar a este punto entonces seguimos tomamos hebra pasamos la aguja por el punto en medio del punto el siguiente el siguiente tomamos hebra damos altura tomamos hebra pasamos por debajo tomamos hebra damos altura nos quedan 4 orejitas en el ganchillo tomamos hebra cerramos por las 4 nos quedan 2 tomamos hebra y cerramos bueno ya hemos realizado esta puntada que les parece la puntada hermosa van a ver los resultados entonces vamos a realizar este antepenúltimo punto vamos a tomar la hebra la vamos a pasar por este punto aparentemente parece que fuera el último vamos a pasarlo por aquí tomamos la hebra damos altura tomamos nuevamente la hebra sobre el ganchillo y vamos a bajar a el punto que está justamente de la parte de abajo pasamos la aguja tomamos hebra y aquí vamos a dar altura vamos a tomar hebra tenemos 4 orejitas en el ganchillo tomamos hebra y cerramos dejamos la última o sea la primera tenemos 2 tomamos hebra y cerramos por 2 aquí nos va a quedar un espacio del último punto miren aquí iría el último punto que vamos a hacer aquí aquí iniciamos con cadeneta aquí vamos a finalizar con un punto alto entonces tomamos hebra pasamos dentro de la orejita tomamos hebra damos altura tenemos 2 tomamos hebra y cerramos y tenemos 2 tomamos hebra y cerramos así hemos realizado un punto alto en este último punto vamos ahora a tomar hebra y hacer un punto de altura damos vuelta al tejido y este punto de altura nos va a contar como primer punto entonces vamos a realizar el siguiente punto bajo porque estas vueltas que siguen vamos a realizar 2 y son de puntos bajos entonces esta nos cuenta como primer punto contamos 1, 2, 3 la tercera vamos a realizar el siguiente punto bajo entonces de esta forma realizaremos puntos bajos por toda esta vuelta tomando las 2 orejitas de la cadeneta no vamos a tomar una vamos a tomar las 2 recuerden que nosotros subimos con iniciamos aquí con cadeneta entonces vamos a tomar aquí se ve la primera la segunda y esta cadeneta que vemos aquí esta es de los 3 puntos de altura que realizamos para que realizamos para iniciar la vuelta de fantasía entonces vamos a tomar ese último punto por ahí pasamos la buja tomamos hebra y ahí cerraremos nuestro primer nuestro último punto vamos a tomar hebra cadeneta vuelta al tejido y aquí finalizamos con nuestro último punto bajo primera en la segunda este último punto como les había mostrado lo vamos a realizar en esta orejita vamos a cerrar la asa y les quiero mostrar cuál es la parte que vamos a tomar para el exterior y cuál es la que va ahí de la parte de adentro primero les voy a mostrar miren dónde están las lomitas de los puntos bajos que hemos realizado la lomita de último punto bajo es esta que está aquí entonces teniendo en cuenta eso vamos a ver miren esta está de este lado y miren que la cadeneta se ve que está al derecho entonces la parte de adentro miren que la cadeneta la primera que iniciamos se ve que está al revés y el último la última vuelta de puntos bajos que realizamos las lomitas no están de este lado miren que ya las lomitas están pero de la primera de la segunda las lomitas están de la parte de afuera que es la parte que vamos a dejar para el exterior de la asa teniendo esto en cuenta vamos a cerrarla aquí esta hebra la vamos a esconder y vamos a empezar a realizar puntos deslizados no vamos a cortar la hebra vamos a tomar las orejitas estas que vemos acá por lo general a veces se toma esta primera no vamos a tomar las dos la que está encima y la que está debajo la que está encima y la que está debajo vamos a tomar esas dos o sea la cadeneta completa y de este lado también vamos a tomar la cadeneta completa pasamos la aguja en este primer punto venlo aquí tomamos hebra llevándola hacia enfrente y la traemos ya ahí realizamos nuestro primer punto vean que lo pasamos por dentro de la cadeneta ahora vamos para el segundo en el siguiente punto ya este cuenta como primer punto pasamos la aguja por todo el centro de la cadeneta y en la que está enfrente también tomamos hebra y cerramos pasándola dentro de la cadeneta de la orejita que tenemos en el ganchillo pasamos la aguja en el siguiente punto cruzando el que está enfrente tomamos hebra la traemos al frente y lo pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo así estamos realizando puntos deslizados hacemos el mismo proceso traemos la hebra la pasamos la pasamos de la hebra que está en el ganchillo de la orejita pasamos la aguja traemos la hebra y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo pasamos la aguja traemos la hebra y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo siempre pasando la aguja por los dos puntos que están frente con frente en este último punto vamos a tomar las últimas dos orejitas que se ven aquí estas y ahí ya hemos finalizado esa vuelta las cadenetas la cadeneta de punto deslizado es la que va a ir de la parte del frente del bolso vamos a cortar la hebra sacamos y vamos a esconder esta hebra la podemos esconder bien de la parte de adentro bueno mis amores y así hemos llegado al final de este hermoso proyecto bueno fue algo muy rápido que quise compartir con ustedes y les tengo miren esta sorpresa en este color que les parece muy muy divino este tono y sobre todo este diseño bueno un consejito que les quiero dar rápido cuando trabajen con trapillo pluma que es bastante liviano y cauchoso o sea bastante licoroso traten de hacer la puntada bastante apretadita para que para que la asa les quede bastante firme entonces que les ha parecido este proceso quizá ser algo rápido pero yo sé que es de bastante utilidad saber elaborar varios diseños de asa para darle ese toque diferencial a nuestros proyectos a nuestros bolsos si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios que con mucho gusto les estaré dando respuesta este si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo entonces mis amores les estaré compartiendo pequeños tutoriales como este más adelante para que también tengan otras herramientas otras ideas para decorar sus hermosos bolsos entonces sin más que decir nos vemos en un próximo video tutorial chao